Y bueno amigos ya tenemos aquí a nuestro buen amigo Optimus Prime en el modo vehículo Como pueden ver queda muy compacto y muy fiel a lo que vimos en la caricatura Ya en esta forma aproximadamente de altura mide 2 centímetros y medio Contando los tubos de escape llega a 3 y de largo unos 7 centímetros Aquí les voy a dejar una foto para que lo comparen con el de la caricatura Esta caja de ahí atrás es el blister donde venía nuestro Optimus Y aquí se ven parte de sus accesorios, este es su remolque Y ese Bombol B no lo incluye pero lo puse ahí porque se ve bien cool Así que voy a empezar a armarlo para que vean este bonito proceso Y voy a iniciar por la parte de las piernas y después con la parte superior Que son los brazos, el torso, la cabeza así que vamos a iniciar Como ven tiene un pequeño, aquí una pequeña unión Es lo primero que se tiene que desprender Así Y después vean esto, esto está increíble Tenemos que separar aquí las piernas Y sacamos estas dos cositas acá Que vendrían siendo la pantorrilla de Optimus Aquí tienen también una pequeña unión Que la tenemos que separar Así Y ahora sí, jalamos la pierna y miren Sacamos lo que es la punta del pie Aquí está lo que es el talón Y ahora este tanque Que creo que es el de gasolina La verdad no sé Doblamos esto Esta otra cosa aquí Le damos vuelta 180 grados y miren esto Esto está genial Se esconde completamente Y ahora último paso Estas dos, lo que les comentaba Que es la pantorrilla de nuestro Optimus La cerramos y miren Y ya quedó Y es lo mismo con la otra pierna Así que Cámara rápida Listo amigos Ya tenemos Ya tenemos armada toda la parte Inferior de nuestro Optimus Que serían los pies Sus piernas Sus pantorrillas Ahora vamos Armar esta otra parte Vamos a Ven aquí Esta parte son los brazos Primero hay que separar Esta pieza de aquí Para que nos deje trabajar más Cómodamente Miren Vieron Entonces aquí Entonces aquí ya está Saliendo lo que vendría siendo El primer brazo Hacemos Domingo del otro lado Esta unión de aquí Como ven Aquí tenemos Lo que es la mano La sacamos Y ya esta parte de aquí La doblamos Y encaja perfectamente Entonces este sería su antebrazo De Optimus Aquí tenemos el hombro Ya tomando forma Hacemos lo mismo En el En el brazo derecho Así que Cámara rápida Listo Ya tenemos los dos brazos Ahora vamos a armar Todo lo que es El pecho El abdomen Y al final Pues la cabeza Esta parte Que está unida aquí La desprendemos Aquí si pueden ver Aquí ya se ve la cabecita Y Todo lo que vendría siendo La parte aquí Esta donde están las llantas Las jalamos por aquí Ahí está Ya se desprendió Igual vamos a desprender Esta Y ya quedó Miren Ahora solo es cuestión De empezar a A compactar todo esto Así que vamos a iniciar Por los costados Esta pequeña pieza de aquí La vamos a girar En 90 grados Y esta parte de aquí Donde está la llanta La vamos a girar 180 grados Hacia atrás Miren Justo así Y encaja a la perfección Acá Entonces ya tenemos Todo lo que vendría siendo El El costado izquierdo Terminado prácticamente Y repetimos lo mismo Para el costado derecho Igual esta pieza de aquí La giramos 90 grados Hacia atrás Y esta parte de aquí Igual 180 grados Hacia atrás Así miren Ven Y la encajamos Acá Entonces Solo nos falta Armar lo que es Este El pecho Y el abdomen Esta pieza de aquí Le damos vuelta Acá sí Y esta otra parte Y esta otra parte de aquí Es donde va a ir Este La matrix De liderazgo La colocamos Así Así doblada Como en Como en 90 grados Acá Así 90 grados Y la encajamos aquí Y ya por último Cerramos el pecho Y miren Ya está prácticamente Terminado todo el torso De nuestro Optimus Prime Ahora solo falta Pues su cabeza Esta parte Que ven aquí Están unidas Solo la desprendemos Y aquí ya se ve La nuca De nuestro Optimus Sacamos La cabeza Le damos Vuelta Giramos toda esta parte Que es color roja Hasta que quede Derecha Aquí en esta parte De aquí Ven Así Y ahora solo Encajamos Esto aquí Así Y ya ven Queda exactamente Todo bien Compacto Y el Antepenúltimo paso Es darle la vuelta Al torso Bajamos Esto acá Y miren Prácticamente Ya quedó listo Nuestro Optimus Solo Metemos estas dos cosas Acá Así queda Nuestro buen amigo Optimus Prime Si pueden verlo O recordarán Queda muy fiel A lo que es la caricatura Por eso me gustó Bastante la figura Para que tengan una idea Más o menos De la escala Que tiene nuestro Optimus Tengo aquí Una figura De Bulma De SH Figuarts Que mide Aproximadamente Unos Dieciséis Quince centímetros Y miren Al lado De nuestro Optimus Y es lo que me sorprendió Para ser una figura Tan pequeña Tiene bastante detalle Y ahora les voy a mostrar Los accesorios Para que puedan comprender Por qué es que Es una super figura Nos incluye Lo que es el remolque Veanlo Esta parte de aquí Se desprende Y aquí está Hasta el cañón De nuestro Optimus También cuenta Con esta pequeña Bolsita Donde trae El arma característica De nuestro Optimus Su hacha Diferentes Cambios De manos Y por aquí Anda viendo Aquí está Aquí está Miren amigos La matriz De liderazgo Y este otro Este Elemento Que lo vimos En En la caricatura Así que Sin nada más Que decirles Por el momento Amigos Los dejamos Con unas poses Super épicas De nuestro Optimus Y por ahí Va a estar el colado De Bumblebee Para que ustedes Puedan disfrutarlo Tanto como nosotros Y nos vemos En el siguiente VIDEO ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.